El programa interdisciplinario de la UBA 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 bueno, esto con el transporte no ocurre, nadie se toma el colectivo porque sí, porque es barato. La última encuesta en modo, en la de 2009, a propósito deberíamos ya tener otra, porque seguimos usando datos en 2009, pero esta cuestión no creo que haya cambiado tanto y lo que dice es que sumado los motivos de viaje de trabajo, estudio, llevar a los chicos al colegio y salud, explican el 75% de los viajes, lo cual indica que el precio del transporte tiene un efecto distintivo muy fuerte, es salario indirecto y más en un contexto como el que estamos viendo de inflación, desempleo y la calidad estrepitosa del salario, o sea, esta discusión, por lo menos en Argentina, se vuelve más relevante que nunca. Por otro lado, el peso en el gasto público es enorme y ahí empieza a aparecer la discusión, ¿no? ¿Cuándo subsidiamos? ¿De qué manera? ¿Y a quién? Algunas de las preguntas que estaban planteadas en el documento que ustedes tienen, pero que traigo a población porque seguramente van a salir en las exposiciones, son cuáles son las modalidades de subvención que nos cumplan los objetivos de eficiencia y de equidad. Muchas veces se ha notado en el discurso del acto ministro del transporte que lo que hay que hacer es subsidiar la demanda, ¿no? Se insiste con lo mismo, subsidiar la demanda como si esa fuera la gran solución cuando subsidiar la demanda también puede llegar a tener algunos errores de exclusión, tal como lo muestra la tarifa social de gas, de luz, de agua que actualmente está en vigencia. ¿Qué tipo de incentivos se pueden implementar para que los prestadores o proveedores de transporte mejoren la calidad y cantidad del servicio ofrecido? Esto que se dice siempre de, bueno, subsidiar mucho y entonces el transportista no tiene un incentivo para ofrecer un mejor servicio, entonces el subsidio termina siendo contraproducente. Otro tema interesante para discutir. ¿Qué tipo de indicadores hay o podemos poner en marcha para monitorear las políticas de subvención? Y agrego, la sube como herramienta para obtener datos que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo subsidios, quién, qué tipo de viajes? ¿Qué rentabilidad tiene que tener las empresas de transporte público? Temazo. Si saliera algo acá interesante de eso, bueno, realmente sería algo bueno. ¿Cuál es la relación o el balance esperado entre el costo fiscal y la transferencia social de beneficios de estas políticas? Y por último, ¿cómo gestionar el target de los destinatarios de los subsidios? ¿Por ingresos por provincia, municipios, lugares de residencia, por grupos sociales, enfermos crónicos, desempleados, jubilados, estudiantes, jefas locales, embarazadas? ¿Cómo integrar esta política de subsidios a otras políticas sociales? Y agrego una pregunta más, que es más o menos por lo que comenté. Yo no sé si hoy en día alguien está en contra de que se apliquen subsidios al transporte, pero sí me gustaría saber si piensan esto de que el transporte debería, el boleto debería tender a la gratuidad. La única experiencia que hay, por lo menos que yo conocí, fue la de Tallinn en Estonia, que fue la primera ciudad europea que decidió comprensar transporte gratis en 2013 y la experiencia, lamentablemente, para mi forma de pensar, no fue demasiado buena, la gente no se volcó a usar masivamente el transporte público y encima se desfinanció el sistema, con lo cual terminó siendo peor. No sé si, tal vez, con otro contexto fiscal algo así podría suceder. En todo caso, si llega a salir el tema, ojalá me resuelvan mi duda. Bueno, los dejo con este panel. Ya empezó la presentación Jorge. Vamos a empezar con Eduardo Barodi, que es integrante del PIUVAC y también Secretario de Identificación de Transporte Interurbano e Internacional de Papá. Gracias. Gracias.